Poder duplicar el año que viene, el otro, la cantidad de socios que hay. No pasamos los 700, creo. Así que bueno, sería importante. Si no pueden acercarse ese día en los carnavales, se pueden acercar a bomberos. Si conocen a alguien de la comisión, también pedirle. Bueno, y es otra forma de colaborar durante todo el año. Porque los bomberos, como ustedes saben, son voluntarios, no tienen un sueldo. Entonces, bueno, esto hace que se ayude a comprar material y un montón de cosas. Así que bueno, aparte de los carnavales, los esperamos para que se hagan socios. Muchas gracias. Bueno, destacar también la entrada libre y gratuita. Y por supuesto que es un evento más que organizamos en lo que va de este año. Y que, bueno, como saben también, camino a los 150 años. Bueno, la imagen que va a identificar a todas las actividades que ya estuvimos presentando alguna con otras instituciones, como hacer el cicloturismo. Y bueno, estamos acompañando a todos los eventos que organizan las instituciones intermedias locales para también realizar, si se quiere, poner en valor en este año especial para todos los franquinos que son los 150 años, 150 aniversarios. Y que sirva como excusa, si se quiere, lo decíamos con el cicloturismo, para homenajear a toda la gente que a lo largo de todo este camino de nuestra localidad hace que hoy Francia lo que es, como siempre decimos, que se destaca en la región en materia institucional, en su parte productiva. Bueno, todo eso no es casualidad, sino que fue el esfuerzo de mucha gente que no solamente pasó por la comuna, sino en distintos ámbitos locales e institucionales, del sector productivo, PYME, en materia rural, bueno, todo lo que hacen los actores principales del crecimiento, del desarrollo de la cadena que hace el crecimiento de la localidad. Así que bueno, que sirva también como excusa, si se quiere, para homenajearlos y recordarlos y tomar la aposta, como decíamos también, para que esto no acabe acá, sino que justamente ser nosotros, nuestra generación, la que siga por ese camino y que las nuevas generaciones también nos recuerden como una generación que hizo lo que tenía que hacer y aportó su granito de arena para generarles también un ámbito, una mejor calidad de vida para nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan. Así que también resaltar lo que este carnaval franquino se marca en esa fecha y resaltar también, como decían las chicas, el trabajo de bomberos, que siempre cuando uno lo necesita está. Y también el cuartel se destaca en la región, hoy lo vemos con sus vehículos, con el mueble, con el recurso humano. Así que cómo no estar colaborando con ellos, así que también invito a la gente a que se haga socio. Yo soy socio, ¿verdad? Me han hecho socio ya hace varios años. Así que bueno, creo que así como destacamos el rol de las instituciones, destacar el rol del vecino que a pesar de, no a pesar, pero agradecer todas las actividades institucionales, hoy la gente colabora con los distintos aniversarios, rifas, ventas de distintos beneficios que se hacen durante todo el año. Creo que la gente hace un esfuerzo inmenso y que no se corte, digamos, que siga, así que invitarlos también desde la comuna a que participen con la institución.